¡Buenas tardes! 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 ¡Bueno, eso es gracioso! ¡Pero no sé si es el mismo instrumento! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Vale, vale! Creo que sí, creo que sí. Ahora no estoy seguro. Pero puedo intentar tocarlo. A ver. si sale yo que valiente ahí le vas a pillar muy bien que me gusta también tocarlo así que me acordaba ahora cuando estaba antes de entrar que le suena yo creo que incluso más que ahora vamos a escuchar un tema que a la gente también le también le sonará que es el tema de carmen la manera de la ópera carmen de vizet que hubo un compositor francés y flautista que la arregló como una fantasía para para flauta y piano o flauta y orquesta y ya era difícil así hacerlo y otro fue otro compositor y sasofonista austríaco que dijo puesto lo tenemos que pasar a saso y hacerlo más difícil todavía y lo voy a intentar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!